Hola, mi nombre es Nathalie Detri, soy consultora, formadora, coach, escritora, conferenciante y apasionada por la neurociencia. Llevo casi 30 años de experiencia en el ámbito del desarrollo directivo, el desarrollo comercial, la transformación y hoy, como apasionada de la neurociencia, me gustaría compartir con vosotros cómo podemos estimular, cómo podemos potenciar nuestra creatividad a través de nuestras ondas cerebrales. Así que, sin más preámbulo, empezamos un nuevo capítulo dentro del espacio público de OV. Hay un estudio de Harvard que dice que solo el 6% de nuestro tiempo lo pasamos en el momento presente. El resto estamos o anclados en el pasado que no se puede cambiar o proyectándonos ansiosos por el futuro que está por llegar. Claro que pensar en el futuro es positivo y nos tenemos que anticipar y tenemos que planificar y tenemos que visualizar porque eso nos ayuda a construir nuestro futuro. Pero ese 6% es muy poquito tiempo para disfrutar del momento presente, que además en el momento presente es donde ocurren las cosas. Así que, os voy a contar que tenemos varias ondas cerebrales en nuestro cerebro, concretamente tenemos 5 ondas que lo que cambia es la frecuencia, la velocidad de la onda. Entonces tenemos las ondas gamma, las que van a máxima velocidad y son las ondas de la creatividad, luego me remitiré a ellas. Luego tenemos las beta, que son las de actividad frecuente, que es prácticamente en donde estamos siempre todos nosotros trabajando, funcionando. Luego tenemos las ondas alfa, las ondas de la relajación. Luego las delta y las tetas, siendo las tetas el sueño profundo. Bien, ¿qué nos pasa? Estamos siempre funcionando en las ondas beta. Nuestro cerebro está pensado para ir modificando las frecuencias de ondas. Cuando siempre estamos en la misma onda, lo que nos puede pasar en una reunión, ante un conflicto, ante cualquier situación, no poder responder de la forma más adecuada. Precisamente, para estimular nuestra creatividad, tenemos que intentar llegar a tener frecuencias de ondas gamma, las de máxima actividad. Pero, estas ondas gamma no se producen de beta a gamma, se producen desde las ondas alfa, las ondas de la relajación. Así que, si le dedicamos un poquito de tiempo a meditar, a respirar, a relajarnos, veréis que en esos momentos somos capaces de ir directamente a las ondas gamma y tener esos momentos de creatividad tan necesarios hoy en día para poder reinventar nuestro futuro, nuestro futuro próximo. Ahora bien, no podemos coger atajos, tenemos que cuidarnos y tenemos que conseguir activar esas ondas alpha, que además van a ser muy necesarias en los momentos actuales, como ondas que nos van a permitir tener un poquito menos de estrés. Y luego, finalmente, pues intentar, eso sí también, tener noches reparadoras de dormir un mínimo de ocho horas diarias para reconstruir toda la información que tenemos. Lo que sí está claro es que tenemos que vivir el momento presente mucho más intensamente, porque ahí es donde fabricamos nuestro futuro. Y la creatividad es muy necesaria para fabricar ese futuro, que sea un futuro bueno para todos. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado, que me hagáis un poquito de caso a la hora de poderos relajar un poquito más de lo habitual. Y nada, espero veros pronto en un nuevo episodio de Espacio Público TV y cualquier duda podéis contactar a través de mis redes sociales que están marcadas aquí abajo. Muchísimas gracias.